Hola, buen día. Les quiero mostrar un poquito a mi Kélidra, el pequeño Poseidón, cómo ha crecido. Lo saqué un poquito... bueno, lavé su tina. La he estado teniendo en esta tina. No es un gran hábitat, pero de momento creo que está muy bien. Ya después iremos ampliando su tanque conforme vaya creciendo. Y al parecer va a ser pronto porque sí ha estado creciendo muy rápido. Veanla. Muy bonita. Muy bonito el pequeño Poseidón. Ya está bien gordito. De momento no es agresivo. Es muy voraz eso sí. Siempre que me acerco a su tanque nada hacia mí como un perrito queriendo comida. Ya sabe que le voy a dar de comer. Es muy tranquila. A mí me la vendieron como una Kélidra Serpentina, pero yo le veo más rasgos de una oceola. Vean su color de piel. Es gris. Gris, ojos claros. Realmente su coloración es muy clara a comparación de las Kélidra Serpentina. Pero bueno, dejémoslo en que es una Kélidra Serpentina muy clara porque luego la gente dice que estamos confundiendo especies. Pues ahí está, súper bien. Esperemos siga creciendo así, muy rápido. Que siga muy activa, muy tranquila. Que no sea agresiva. Conseguirle un mejor tanque. Es la prioridad ahorita, conseguir un mejor tanque. Un buen sistema de filtración. También iré pensando en el calentado. Bueno, en el termostato que usaré porque por acá luego el clima no es muy bueno y necesito mantenerla con un calentador. Pero las Kélidras ya grandes suelen romper los calentadores muy fácil. Los mueven, los azotan contra los bordes de esos estanques. Realmente los rompen muy seguido. Estaba pensando en usar uno de titanio. Pero ya veremos. Ya veremos. Ya después les actualizo. Gracias por ver el video.